Un hombre es apuñalado por su exmujer en Escalona, Toledo. Comenzamos con el vídeo. Y es que un hombre de 43 años de edad ha resultado herido de gravedad tras ser apuñalado por su exmujer en un domicilio particular de la calle Robledo del Mazo de Escalona, en Toledo. El Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso en torno a las 3 de la madrugada del lunes. De forma inmediata efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, junto con sanitarios, se han trasladado al lugar y allí han encontrado al varón herido. Tras recibir los primeros auxilios en la vivienda, la víctima ha sido trasladada por un AUVI al Hospital General Universitario de Toledo. Por su parte, agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer como presunta autora de la agresión, según han señalado fuentes del Instituto Armado. Además, se ha abierto una investigación cuyas diligencias está instruyendo el puesto de la Guardia Civil de Escalona. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.